¿Qué tal? ¿Qué tal? Una bala, ahí no es una bala Una bala Es más fuerte, tío, deja de retardar Una bala Una de entre médicas El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado Punto caliente identificado Adentro muy tocado Punto caliente asegurado Mira, mira la Aparecen bien El enemigo ha capturado el punto caliente La bala, dentro, drape Punto caliente controlado Una bala Una bala, una bala Está una bala, eh Hemos tomado el control Está en el siguiente Punto caliente identificado Punto cagado, drape, fua Hemos perdido el control Cuidado por entrar por ahí Punto caliente disputado Punto caliente asegurado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Tenemos el control Otro lado Puede haber Bien chegou Ven Un Punto caliente Punto caliente Punto caliente Punto caliente Punto caliente Ay Un 아니 No No Es Ah No ipe No Me Un uh Perdimos la ventaja Punto caliente asegurado Hemos tomado el control Punto caliente disputado Va a carretera principal Punto caliente identificado Punto caliente Punto caliente No veo a nadie en taquillas No veo a nadie en taquillas Punto caliente disputado Punto caliente Punto caliente identificado Te va, te va Punto caliente disputado Punto caliente disputado Una bala, una bala, huevo en literato Que deisrael, que deisrael Punto caliente asegurado El enemigo ha capturado el punto caliente El punto caliente El puto caliente Siguiente, es bueno Atrás, van para atrás, van para atrás, van para atrás El punto caliente es nuestro Espera Tengo atrás Tengo L El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado Ah, hay una atrás de todo, hay una atrás de todo Punto caliente asegurado Punto caliente controlado No hay de No hay de, no, me va a traer, continúa El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente identificado Punto caliente identificado Punto caliente identificado Venga, pues ya ya Vamos ganando Aguántalo, aguántalo Voy por casita Punto caliente disputado Punto caliente asegurado Tocado Punto caliente disputado Y es el otro también Punto caliente disputado El enemigo ha capturado el punto caliente El punto caliente es nuestro Punto caliente identificado Estaba muy tocado a una bala, eh Está muy tocado, está tocado, está tocado Punto caliente disputado Punto caliente controlado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Déjalo, eh No la acabes Punto caliente identificado Punto caliente asegurado Equipo ha sido delibro ¿Veis como un tarío? Let's fucking go, baby ¿Veis como un tarío? No, no es así ¿Veis como un tarío? ¿Veis como un tarío? ¿Veis como un tarío? Gracias.